Hoy nos encontramos en Valencia, visitando a uno de nuestros fabricantes de jamoneros en mundiberico.com Estamos en la casa de jamoneros Bello, fabricante de jamoneros desde 1988 creo O sea, sí, yo nací en el 91, con lo cual yo estaba naciendo y esta gente estaba naciendo ya Los típicos jamoneros que todo el mundo tenéis bien en vuestra casa o en vuestro pueblo Y que han dado la vuelta al mundo y han sido un icono, los típicos de madera Pues posiblemente hayan salido de sus instalaciones Hoy vamos a ver paso a paso como se fabrica uno de nuestros jamoneros que tenemos en mundiberico Desde el principio hasta su final Un jamonero totalmente mad in Spain y artesanal ¡Vamos para adentro! ¡Hey! Buenos días Ángel ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Aquí estamos, bienvenido a Jamoneros Bello Es una empresa de 1988, antes de que yo naciera y se pensaba yo creo que una cara más mayor Estamos hablando de la segunda generación, ¿verdad? Sí, he continuado con lo que venían haciendo mis padres durante muchos años y nada, seguir luchando día a día Estaba diciendo que posiblemente vosotros habréis mandado jamoneros a todas partes del mundo Pero el típico jamonero de madera que os lo dejo por aquí en la pantalla Ese posiblemente lo habréis vendido vosotros hace 30 años, ¿verdad? Muchísimos años Lógicamente empezamos desde el principio a hacer jamoneros muy básicos y poco a poco hemos ido desarrollando nuevos modelos Mi idea de vídeo es que conozcan el proceso total de la fabricación de un jamonero de vuestra casa De Jamoneros Bello Que es un jamonero 100% mad en Spain Y sobre todo también Aquí lo hacemos todos Hay pasos mecánicos, como es lógico, pero la mano de obra de la persona totalmente manual Hay mucho paso manual y ahora lo vamos a enseñar Fíjeme que te voy a enseñar desde cero cómo lo hacemos Pues mira, así es como recibimos nosotros el hierro Claro, nosotros nos pensamos desde casa que te viene tan montadito, ¿no? Esto viene el hierro bruto, ¿no? Esto nos viene en varillas de 6 metros, pletinas, nosotros lo transformamos Siguiente proceso, nos subimos todo el material aquí arriba ¡Acompañadme! Ya va cambiando esto, ¿no? Sí, señor, después de pasarlo por diversas máquinas Ya le metemos un tronzado a la máquina, cortamos, le damos diferentes golpes Y así es como nos queda ya la pletina Y aquí la tenemos preparada Y así quedaría la bola soldada Le damos dos cordones de soldadura, tanto por un lado como por el otro Y una vez que hemos soltado todas las partes, como habíamos visto antes Tanto el cabezal como la V Pasaríamos pues a perfeccionar toda la pieza antes de matarlo a cromar, ¿verdad? Quitaríamos todas las impurezas Hasta dejar una base súper perfecta, pulida y homogénea Toda la rebaba que pueda llevar Para posteriormente luego mandarlo a cromar Y aquí os mostramos el modelo Mulacen Que son con la base inoxidable Aquí lo plegamos, lo soldamos todo, lo pulimos Esto sería una chapa, ¿no? Esto es una chapa que nos viene totalmente plana La plegamos, la soldamos, le matamos las impurezas Y ya se queda totalmente perfecta Esto es trabajo manual, artesano O sea que es lo que hablábamos Sí, maquinaria hay, por supuesto Pero cuidado, uno por uno la soldadura en acero inoxidable, ¿no? Eso Me cargáis de ensamblarla Y ahora ya pasaríamos a pulir Y después de soldar, como podéis ver Y ya terminado, pulido y pasado con el cepillo Para que coja la misma tonalidad Te queda a la perfección Y aquí tenemos la pieza que fabricamos en forma de X Que vamos haciendo estocaje para tener Tenéis unas cuantas, ¿eh, Ángel? Como podéis ver, sí, señor Necesitamos, necesitamos tener estocaje ¿Cuántos jamoneros vendéis al año? ¿Os atreveríais a decir unidades? Contando todas las gamas Pues de este modelo, que la verdad es Digamos, nuestro modelo estrella Más de 7.000 o 8.000 unidades seguro al año Estamos haciendo ahora mismo Tiene buena afectación Bueno, chicos, ya ahora hemos visto un poco toda la zona metálica Y ahora vamos a pasar a la zona de madera Voy a enseñar cómo empezar el proceso De una base, por ejemplo, de M Desde los inicios La cortamos y la troceamos La traemos en tablones ¿Cómo la alizamos una por una? Correcto, aquí estarían Los cortes así realizados del tablón Como podéis ver, tiene un canto rugoso Que es como viene el material Que luego a la hora de la car Quede perfecto Este brazo, ¿verdad? Eso suena, ¿no? ¿Os suena, verdad? Os suena esta base Este jamonero lo llevamos fabricando Más de 30 años Es un icono Yo creo que este jamonero es un icono de España, ¿verdad? Y ahora vamos a ir con el biselado Que le hacemos a las bases Por eso tiene esa forma tan bonita Que el biselado, para que la gente la entienda Es las esquinas Dejarlas con ángulo, digamos, ¿no? Hacerles un bisel Tanto por arriba como por abajo Esta sería la que está biselada Que se aprecia perfectamente aquí Y esto sería Antes de meterla en la máquina Aquí en la tupi Son pequeños detalles Pero que parece que no Pero se nota luego un montón En la sensación de... Le da un poquito de clase a la base Vale Y continuamos con el proceso de las bases El cual ahora pasaríamos a hacer el agujereado Para colocar la X que engancha el herraje O sea, esta máquina se encarga Según la metría que le metas De hacer agujeros De hacer los agujeros Formas Aquí podemos hacer cualquier tipo de cosa Y ahora para el hueco del tornillo El tornillo y la tuerca Sí, señor Directamente para pasar la pintura Pues aquí también lacamos Y dejamos las bases ya... Bueno, hacemos esta forma también de jamón De jamón, qué guapa hecha, ¿eh? Todo tipo de bases De madera, colores Esta es la fibra Esta es la serie T De este modelo jamonero Que se está vendiendo un montón, ¿verdad? Sí, señor Me encanta esta base Todos los colores Luego todo tipo de bases Formas Ya pasaríamos a la zona de montaje Que aquí es ya donde preparamos los jamoneros Les damos la última retoque Y los encajamos Parado Todo cromado Y ya procedemos Al montaje de todas las partes ¿Verdad? Es donde ensamblaríamos también la X Como podéis ver es todo manual Aquí bases también Hemos hablado de las de madera Pero también tenemos de fibra Como podéis observar Las tenemos en blancas En negro ¿Cuántas más tenemos de colores, Ángel? Estamos ahora mismo en negro Blanco y el color granito Que la verdad que el color granito Es el que está triunfando bastante La verdad que a la gente le gusta mucho Y esto es un material súper higiénico A la hora de la limpieza va muy bien Y sobre todo lo que yo siempre digo Que seguramente dentro de 10 años Es la base que mejor va a estar conservada Ahora pasamos al cuarto De la personalización Donde hacemos la serigrafía Podemos poner fotos Nombres Ya aprovechando la visita Señor Esto es una pasada, ¿eh? Sí Nosotros rellenamos la máquina con tinta Y es una especie de serigrafía Una impresora UV Y aquí personalizamos Sobre todo Es más para empresas Que quieren poner su logotipo Quieren poner su marca Pero bueno A veces también A particulares Nos piden Poner el nombre de sus hijos De sus nietos Una foto con su padre Hacemos de todo Aquí es donde retractilamos Y plastificamos las bases Y ya quedan totalmente preparadas Para encajar Ajá Y el brazo Ya sabéis, familia Si os ha gustado el vídeo Por supuesto que lo apoyaríais Con un super like Muchas gracias, Ángel Por abrirnos la puerta De vuestra casa Esa gran labor que hacéis Y ya sabéis Podéis encontrar Sur jamoneros Tanto la neto El teide Y el mulacén En la página de mundiberico.com Y aquí tenéis Jamoneros Bello Para todos vosotros Ha sido un placer chicos Que te Vocês